Hola amigos de Nopal Azul, bienvenidos, yo soy Deanna Citlaly y ahora aquí andamos cubriendo uno de los eventos donde varios artistas que forman parte del elenco de Dell Records se unen para darnos un show inolvidable. ¿Cómo te sientes? La verdad que estoy muy agradecida, muy contenta con el recibimiento de la gente, estaba con los nervios hasta el tope porque como mencionaste tú, es mi primera presentación ya como Chally Madrid oficialmente porque he estado en gira con Ulises pero nada más cantaba una o dos canciones como invitada especial pero ahora pues estuve ya en mi propio show y me acompañó la banda arrasadora y la verdad que muy muy contenta y muy agradecida y orgullosa de estar representando a las mujeres en este evento. Sí, muy bonito que tuviste la oportunidad de que tu madre te acompañara en este evento. ¿Cómo te sientes que estás triunfando tú tanto en este género que es primeramente dominado por los hombres? Pues la verdad que ha sido difícil, ha sido difícil porque yo canto desde niña, desde niña le he estado trabajando duro, esta ya viene siendo la tercera disquera en la que firmo así es que yo desde hace mucho estoy trabajando, esperando, luchando por lograr mis sueños y hasta ahorita estamos ya como quien dice pues apenas en el principio de lo que se está dando en este momento que es aquí con Del Records. ¿Qué consejo tienes para las otras artistas que al igual que tú quieren triunfar en este género dominado por los hombres? Pues les puedo decir que por favor no pierdan la fe porque la verdad yo como que la había perdido muchas veces porque es una carrera muy difícil especialmente para nosotros las mujeres como mencionaste tú es dominada principalmente por los hombres pero la verdad que de que se puede, se puede, se ha logrado antes entonces claro que sí, claro que sí y yo les digo he trabajado duro, he trabajado duro y he esperado mucho este momento así es que es cuestión de eso, de trabajar y no darte por vencida. Como hace momentos miramos que subiste al escenario con tu mamá y ya viene tu nuevo disco ¿podemos a lo mejor esperar a tu mamá que también salga en el disco contigo? Fíjate que en este disco desafortunadamente no alcancé a grabar una canción con mi mamá porque pues no estaba planeado y ya después cuando se me ocurrió pues ya estábamos como en la etapa final ya del disco pero claro que sí, definitivamente estoy planeando en grabar ya una producción ya bien con mi mamá para el gusto de toda la gente porque toda la gente me lo pide, toda la gente me dice sube una canción con tu mamá, subo videos en mis redes sociales, en YouTube y la verdad que la gente tiene una reacción muy bonita y pues aquí estamos mi mamá decidió acompañarme en este evento que es importante porque es el primero para mí y es como mi buena suerte. Bueno, pendientes todos por sus social media, ¿cómo te llamas en Instagram? En Instagram me pueden encontrar como Chelly Madrid, en Twitter también y en Facebook como Chelly Madrid Music. Pendientes para cuando va a salir esta canción con su mami. Chelly, ¿nos puedes cantar un pedacito de alguna canción que vaya a salir en tu nuevo disco? Claro que sí, esta canción es una canción de mi autoría que se llama Si algún día te encuentro y dice Si algún día te encuentro te diré que fuiste para mí la única persona en este mundo que me hizo feliz Te diré que te amo y que te extraño y que no puedo estar sin ti no veo mi vida lejos de ti Muy bonito, ¿cuándo sale este disco, Chelly? Este disco está programado próximamente en el mes de noviembre, vamos a sacar dos sencillos antes, yo creo que uno cada mes, uno el mes que entra y después, o el segundo sencillo, el tercer sencillo ya va a salir el disco. Entonces para que los peden se titula Confidente. Pendientes todos para noviembre, ¿ok? Muchas gracias, Chelly, por tu tiempo, ¿eh? Mucha suerte. Gracias a ti, un placer fuerte. Gracias.